En el año 2015, en agosto, se celebraba una audiencia rutinaria en un procedimiento en el fuero penal de la justicia provincial, aquí en Esquel, que tenía mucha repercusión política porque se trataba de la denuncia por usurpación que la fiscalía y la empresa Benetton había realizado contra un grupo de personas mapuche que habían ocupado el territorio que Benetton decía ser titular. La audiencia esta era bastante rutinaria porque era una cuestión de presentación de querellante de Benetton y era un trámite normal, pero resulta que apareció una sorpresa, esto fue en agosto del 2015, el defensor público perteneciente al Poder Judicial comunica que en el legajo fiscal de esta causa, por denuncia de usurpación, había unas 30 más o menos, empezaron siendo 26, después aparecieron más, fichas aparentemente de organismos de inteligencia, cada ficha contenía informes de vecinos de Esquel, vecinos que no teníamos ninguna relación con esta ocupación de tierra, pero que sí teníamos algo en común, que era que pertenecíamos todos al movimiento del no a la mina. Las fichas eran fichas con información alguna pública, otra privada, otra inventada, falsa, y esto generó un escándalo, obviamente, porque además esa audiencia tenía mucho público por el tema de que se trataba, y a raíz de esto se generó un proceso judicial en la justicia federal. Este proceso judicial tuvo 5 imputados, porque luego de las investigaciones se descubre que estas fichas son entregadas por un presunto agente de la EXIDE, agente de inteligencia, a dos fiscales de Esquel, el fiscal Rivarola y la fiscal Bottini, que participaron también dos altos jefes policiales, comisario y subcomisario, Rodríguez y Muñoz, y terminan siendo, en principio, procesados por el juez Otranto, el juez federal de Esquel, las 5 personas, el espía, los dos fiscales y los dos policías. Esto tuvo un proceso largo de marchas y contramarchas, fueron procesados, se apeló, el procesamiento del espía quedó firme y está camino a ir a juicio oral, pero el procesamiento de las otras 4 personas fue revocado en primera instancia, no la quiero ser muy larga, nosotros apelamos, la Cámara confirmó, fuimos en recurso de casación a la Cámara de Casación Federal de Comodoro Pi, nos dio la razón, se revocó la revocación, en realidad, o sea que se volvió a procesar. Bueno, marchas y contramarchas. Gracias.